Hey, ¿sabías que la Universidad Politécnica Salesiana estimula el desarrollo de las actividades creativas y culturales en los estudiantes? Sí, yo sí. Ayuda a fortalecer la identidad cultural y humanística de los estudiantes con diversos grupos. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Quieres formar parte de la Universidad Politécnica Salesiana? ¿Quieres formar parte de este grupo cultural? Este es el grupo de danza contemporánea. ¿Te gustó? ¿Quieres formar parte de él? ¡Ven, te esperamos! ¡Ven, te esperamos! ¡Ven, te esperamos! Este es el Grupo Cultural de Bailes de Salón. ¿Te gustó? ¿Quieres formar parte de él? ¡Ven y baila con nosotros! ¡Ven y baila! Genial chicos, este es el Grupo de Bandas Musicales. ¡Ven y forma parte de la banda! Este es el Grupo Cultural de Danza Ecuatoriana. ¿Quieres saber más de él? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Así compadre! ¡Así compadre! ¡Así! ¡Ya no pienses más! Este es tu Grupo Cultural. Los grupos culturales son parte de una dinámica, de un movimiento de asociacionismo al interno de la Universidad Salesiana. Son parte de otros grupos con intereses diversos, grupos con intereses académicos, deportivos, apostólicos y de otra índole. De manera que esta experiencia asociativa es parte de nuestra identidad salesiana. La manera de educar a los jóvenes es a través de la experiencia del grupo. Es una experiencia, por tanto, también pedagógica. ¿Qué buscamos con la experiencia asociativa? Que los jóvenes puedan crecer en todas sus capacidades, en todas sus destrezas. Que puedan desarrollar lo máximo toda la riqueza humana que poseen. Esta es la intención humana también del sistema preventivo salesiano. Al mismo tiempo, la experiencia grupal es un aprendizaje a vivir en comunidad, a vivir en sociedad, a vivir colectivamente. Vivimos un mundo muy dado al individualismo y la experiencia de grupo te saca también de ese encerramiento individual. De manera que el asociacionismo es una experiencia de crecimiento personal, de crecimiento comunitario, de riqueza humana. Que implica a todos los jóvenes de la Universidad Salesiana. Y es una experiencia típicamente y propiamente de nuestra pedagogía salesiana. Y es una experiencia de crecimiento personal, de crecimiento comunitario, 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 de crecimiento comunitario. Es fascinante como el Ecuador tiene un sinnúmero de música y de ritmos Y esto es lo que ofrece el Grupo Cultural de Música Andina ¿Qué esperas para unirte a ellos? ¡Suscríbete al canal! Este es el Grupo de Tai Chi ¿Te gustó? ¿Qué esperas? ¡Ven y forma parte de nuestro grupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué bien cantan chicos! Si te gustó igual que a mí, no lo pienses más ¡Únete! ¿Y no sabió nada todavía? ¿Qué esperas para unirte a ellos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y este ha sido el Grupo Cultural de Teatro ¡Oh, qué diosa! ¡Oh, y renita! ¡Hacía como Camila de Bote, por favor! Este es el Grupo Cultural de Teatro ¿Te gustaría formar parte de este mundo? La Universidad Politécnica Salesiana Contribuyendo al arte y a la cultura del Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos sabía! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!